Amigos de Ruta a Televisión, muy buenos días, pues nos encontramos aquí en la secundaria número 3, donde va a votar, bueno, ya votó más bien el licenciado Jorge Marques Alvarado, con su familia que lo acompaña el día de hoy. Licenciado, pues cómo se siente el ambiente este día de la elección. Pues yo veo un ambiente de fiesta electoral, veo que la gente está saliendo a votar, he tenido la oportunidad de salir a comprar los tamales que me tomamos en el domicilio para desayunar en casa, y desde muy temprano, a las ocho de la mañana, vi que ya había mucha gente en las casillas esperando que abrieran ellas para poder votar. Me da mucho gusto que la gente de Durán siga participando, porque es la única manera de decidir el destino de nuestro país en el que hoy nos jugamos realmente el futuro de México. ¿Había visto una elección con esta votación? Sí, sí hemos tenido otras experiencias de este índole, pero definitivamente es un momento en el que el pueblo de México tiene la responsabilidad de salir a votar. Muchas gracias. Muchas gracias.